En la conmemoración de los 320 años de Charalá, más de 50 emprendedores charaleños exhibieron sus productos en el primer mercado campesino del municipio, evento que se adelantó con el apoyo de la gobernación de Santander. En el programa de reactivación económica estuvimos entregando los mercados, los toldos, los puestos para los mercados campesinos para seguir generando ese sentido de pertenencia, esa cultura de que nuestras familias rurales pudiesen comercializar sus productos aquí con nuestra comunidad charaleña. Charalá hace parte del plan piloto que busca institucionalizar los mercados campesinos en los municipios del departamento para generar una mayor capacidad comercial en la población rural y aportar a la reactivación económica. La proyección nuestra siempre ha sido todo el tema del fortalecimiento de la parte turística, el fortalecimiento económico a través de una estrategia que es de la conectividad y pues conservar ese legado cultural histórico, patrimonio histórico y cultural. El parque principal fue el escenario escogido para que visitantes y compradores disfrutaran de los múltiples colores y aromas de los víveres recién traídos del campo. Es muy importante que nos brindan estos espacios para dar a conocer nuestros productos, dar a conocer nuestras iniciativas de emprendimiento y poder que nosotros del sector agropecuario podamos colocar la transformación de nuestra materia prima a otros con valor agregado para poder obtener mejores ingresos al sector agropecuario. Nos damos a conocer a todo el pueblo y a los turistas que vienen también y se reactiva la economía debido a la pandemia, ha estado muy complicado eso. El gobernador Mauricio Aguilar, quien hizo presencia en el municipio de Charalá, aprovechó el desarrollo de esta actividad para anunciar la destinación de recursos para la construcción de 2.000 metros de placahuellas entre Charalá y Oiva, lo cual permitirá consolidar un corredor estratégico e importante para el transporte de los productos agrícolas.